... Dice un amigo mío que cuando se presenta un libro es un día de fiesta. Es un día de fiesta porque celebramos la palabra. Y es una cosa que me dijo hace ya algún tiempo y que es una de las, creo, de las frases más bonitas... ...y de estas más significativas de cuantas me han dicho a una persona como a mí... ...que ama tanto la literatura y que creo que escribir un libro es una maravillosa proeza. Máximes, cuando son ya 16 o 17, lo que Yolanda Saez de Tejada tiene en el mercado. Así que hoy es día de fiesta, fiesta doble por mi parte, porque además cuando el libro viene de la mano... ...de una mujer, de una amiga, de una persona a la que quiero tanto y a la que respeto tanto... ...y a la que aprecio tantísimo su talento, pues como digo, el motivo de enhorabuena es doble. Hoy ve la luz aquí en esta casa, en este auditorio municipal del Pósito, en Linares... ...en esa ciudad que hace ya mucho tiempo acogió a Yolanda y en la que seguimos disfrutando de su compañía... ...como digo, hoy alquiler de humedades, en el centro de mi corazón y de Madrid... ...el libro que Yolanda Saez de Tejada viene a presentarnos. El tercero que publica, si mal no recuerdo, con huerga y cierro... ...y que bueno, tiene un contenido maravilloso. De las cosas que yo he ido viendo a lo largo de estos días de Yolanda... ...el libro afortunadamente he tenido la suerte, esta vez sí, de leérmelo entero... ...y además con muy poco descanso, por una razón que ahora diré, como digo... ...Yolanda ha dicho más de una ocasión que lo mejor que le ha pasado escribiendo poesía... ...es que la lean personas que no leían poesía. Y ese era mi caso. Yo siempre lo he dicho, recuerdo perfectamente cuando conocí a Yolanda... ...y cuando me quedé absolutamente impactada por aquel primer libro de poesía suyo... ...que yo tuve en mis manos, que fue Tacones de Azúcar. Un libro maravilloso, un libro inolvidable, como todos los demás... ...pero es verdad que a ese le tengo un especial cariño... ...y a ese, como a los demás, vuelvo a leerlo y a releerlo... ...y a encontrarme con esos poemas con los que tanto me identifico. Pues bien, igual que sentí ese flechazo con Tacones de Azúcar... ...lo he sentido con este Alquiler de Humedades... ...porque es un libro, ella creo que lo llama por ahí... ...mininovela, pues, ¿no? Poetizada. Porque ciertamente tiene un hilo conductor, es una historia de amor... ...una historia de amor difícil, una historia de amor duro... ...una historia de amor tremenda, pues, como son las grandes historias de amor... ...con una protagonista, Isabel... ...y como efectivamente, un poema tras otro va narrando... ...la historia de Isabel y de su amor, y de su desamor... ...y de su alegría, y de sus penas, y de sus dolores, y de sus frustraciones... ...pues uno va queriendo leer cada vez más, pues, como cuando lee una novela... ...porque quiere saber qué pasa al final, ¿no? Y es un libro muy original, muy bonito por eso... ...que uno puede disfrutar de todos los poemas de manera individual... ...y leerse uno, y saborearlo, y deleitarse... ...pero que efectivamente te quedas con ganas de mucho más... ...por ese sentido de continuidad y de continuación... ...que tiene la historia a lo largo de toda la obra. De Yolanda, ¿qué voy a decir? Creo que todos los medios de comunicación aquí presentes la conocéis... ...al margen de su faceta de escritora, de creadora... ...de empresaria, de emprendedora, de todas esas cosas maravillosas... ...que ella hace, de todos los premios que ha recibido... ...de todas las cosas que amadrina, y en fin, de eso puede hablar ella más... ...porque yo creo que lo más importante de esta mañana, como digo... ...es este libro y la motivación, una vez más... ...ella que ha recibido el premio de mujer motivadora en el año 2015... ...de mano de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social... ...pues yo creo que, bueno, ella es la que nos puede decir mejor que nadie... ...qué es lo que le ha llevado a cerrar esta trilogía... ...con alquiler de humedades. Yo, como siempre, rendirme a tus pies... ...rendirme a tu pluma y a tu verso maravilloso... ...y sobre todo a ti, y reitero una vez más que me ha encantado este libro... ...que invito a todo el mundo a que lo lea, sobre todo a la mujer y a los hombres... ...pero es cierto que quizás muchas mujeres, porque quien no tiene una historia cercana... ...o ha conocido amores, amores de este tipo seguramente se puedan sentir más identificadas... ...pero los hombres también. Es un libro maravilloso, un libro lleno de sentimientos... ...que no dejará indiferente a nadie, como todos los libros de Yolanda. Además, en la poesía yo creo que ella tiene un talento y una sensibilidad especial... ...la verdad es que pocas veces he visto, desde luego, a lo largo de mi vida... ...y es que lo digo así, porque así lo creo. Además, estoy en un momento de mi vida muy especial, diferente... ...y hoy, bueno, pues me gustaría que quizás haces unas declaraciones... ...aparte del libro, porque está muy ligado la obra poética o la obra, la prosa... ...de un autor a su forma de ver la vida... ...y a mí me gustaría estrenarla hoy aquí con vosotros... ...por que, por varias cosas que ahora os voy a decir. Primero, yo no sé si os he contado alguna vez por qué escribo yo poesía... ...algunos lo sabréis. Bueno, yo escribo poesía porque en el 2004... ...o en el 2003, perdón, en el 2004 salió el libro... ...leí un poema de un autor que se llama Ángel González... ...del que siempre abandero todo y me enorgullece que su viuda diga... ...que soy la voz latente suya de ese poeta aquí en España. Es muy pretencioso, pero cuando me lo dice ella me ilusiona. Yo leí un poema de Ángel González y me cambió la vida totalmente. Entonces, bueno, pues decidí que yo quería escribir de esa forma... ...y quería escribir así poesía. Algún día igual lo consigo o por lo menos me acerco. Este libro es muy especial porque es un homenaje a Ángel González. Este libro es el libro que resume por qué yo decidí cambiar mi vida... ...y utilizar la poesía. La poesía para mí, y yo sé que esto que voy a decir igual trae un poco de molestia a alguien... ...pero la poesía para mí no es un género. La poesía es un estado en el que yo vivo, en el que yo me desarrollo... ...y en el que sé que nunca voy a morir. Porque cuando uno hace poesía en su vida, pues uno ve la vida de otra forma... ...como forma de vida. Entonces, yo decidí que quería escribir así y este libro es un homenaje a Ángel González... ...y a las personas que me acercaron a Ángel, que son las que consiguieron que a mí... ...bueno, que yo decidiera cambiar mi vida y acercarme a la poesía. En él también aparece mi agente literaria. Aparece además en la parte de las personas que me acercaron a Ángel... ...porque el poema que yo leí lo escribió en un libro su marido... ...y para mí fue una sorpresa de la vida, que muchos años después, cuando... ...el año pasado, cuando ella quiso ser mi agente literaria... ...su marido era el que había escrito ese primer libro donde yo había leído el poema de Ángel. Fue emocionante. Y ella también está aquí, ¿no? Ella es una persona, una mujer que se ha empeñado en que yo brille. Dicho así, suena hermosísimo, pero es cierto. Ella quiere que yo brille. Entonces, yo voy a hacer hoy una cosa... ...que me ha hecho mucha ilusión presentarosla a vosotros. Y es que me voy a presentar a mí mismo como autora del libro en el estado actual en el que estoy. No lo que hago, no los libros que tengo y todo eso, porque todo eso está en las redes. Yo quiero que vosotros seáis los que sepáis quién ha escrito este libro. Primero, primero, deciros que a mí me ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...desde la ciudad en la que vivimos todos, llegar a donde estoy. Muchísimo, muchísimo, porque vivir aquí y el otro día presentar el libro en Madrid y que hubiera casi 100 personas, un jueves en Madrid lloviendo, fue emocionante. Y de esas 100 personas, el 80% eran directivos y empresarios del mundo de Madrid, del mundo de la empresa. Yo he llegado a donde estoy en primer lugar gracias a los medios de comunicación, que sois vosotros. Entonces, mi agradecimiento infinito, que aparecéis siempre en todos los sitios, pero es cierto y no me canso de repetirlo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y además, cuando alguien dice que no es profeta en su tierra, es mentira. Vosotros siempre cubrís mis noticias, me apoyáis, me acompañáis. Para mí eso es emocionante. Estoy presentando un libro y soy una persona que hace y que ha elegido profesional y vitalmente hacer lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Soy feliz, he elegido mi vida y yo me levanto cada día con ganas de vivir esa jornada. Eso significa que está en cada libro que escribo, en cada conferencia y en cada curso de formación. Elijo a las personas y a los lugares que me da la gana. Esto también es muy importante porque al final, cuando uno va diciendo las cosas y no las hace, son palabras vacías. Yo elijo a la persona que quiero. No voy a ningún sitio por formar parte del guión. No voy ya donde me dicen que tengo que ir. Ya no voy bien vestida. Decían, si vas a un banco a pedir, tienes que ir bien vestido. Como metáfora. Yo voy donde me da la gana y elijo a las personas que quiero. No tomo café con nadie que no sea útil a mi corazón. Me he especializado en decir que no a todo lo que no vaya en relación con lo anterior. Digo que no a personas que no ayudan a los demás. Digo que no a personas que sean egocéntricas. Y digo que no a personas que ocupan espacios que no son rentables socialmente. Que estoy aquí para abrirle la puerta a quienes lo necesiten siempre, siempre y siempre. Cuanta más voz tengo, más lo digo. Es fundamental en mi vida ser de utilidad social. Y además tengo la obligación de contarlo al mundo por personas que no tienen voz. Es un compromiso que adquirí hace mucho tiempo y a mayor visibilidad mayor aumenta el compromiso. Esto es importante y es importante que los medios de comunicación lo sepáis. Porque de la misma forma que digo que no a muchas cosas, digo que sí a muchas que sean de utilidad social. Más que solidarias, que la palabra solidaria parece que no me junto con gente triste ni quejica. Lo siento, ya no. La gente que se queja de vicio abusa de mi tiempo. Con lo cual, lo digo en mis conferencias, que la gente no tiene derecho a quejarse. Hay gente que tiene muchos problemas y los que no los tenemos, que tenemos solo inconvenientes, tenemos la obligación de ser agradecidos. Con lo cual, no dejo que nadie se queje delante mío. Me voy. Que cada siete años cambio de profesión. Con lo cual, estoy en la palabra esa y en la pregunta esa magnífica de qué quieres ser cuando seas mayor. Que tengo 17 libros, pero que probablemente dentro de tres años diga que ahora no, que quiero hacer otra cosa y me quiero retirar a montar un hotel rural o quiero dedicarme a coger muebles de la calle, pintarle y darles vida o mil cosas. Que estoy en ese proceso de crecimiento, con lo cual aprendo de todo el mundo. Y que he conseguido una de mis máximas, que es llevar la poesía a la empresa. Eso es fantástico. O sea, imaginaros en una escuela de negocios de Madrid donde doy clase y me llaman la poeta de Aliter. Y que cada vez que empiezo un curso o una conferencia, empiezo con un poema. Macarena ha dicho una cosa vital para mí. Que alguien no lea poesía y me lea, no es que a mí me alimente el ego. Es que sé que le estoy abriendo el camino para que lean a otros poetas, que es lo que a mí me interesa. Cuanta más gente escriba poesía, cuanta más gente lea poesía, el mundo será mucho más hermoso. Y que no pertenezco a ninguna secta literaria, ni a mi guismos literarios. Y que si yo abandero algo relacionado con la literatura y con la vida, es limpio como los ojos de un niño. Esto es muy importante, muy, muy importante. Que yo estoy aquí porque me ayudaron y porque yo voy a hacer lo mismo. Y después de presentarme a mí, digo cuatro cositas de mi libro, que estamos aquí para presentarlo. Alquileres de humedades desde el centro de mi corazón y de Madrid. En este libro vive Isabel, que es una chica, que se enamora a través de internet de un hombre casado. Es muy importante que esta historia de amor, que Macarena la ha dicho perfectamente, porque fijaros que podía haber dicho, podía haber utilizado alguna palabra negativa, o una connotación negativa cuando hablamos de historias de personas que ya tienen pareja y no lo ha hecho. Ha hablado del amor, como a mí me gusta que se hable en este libro del amor, como un amor limpio. Y el amor que viven es un amor limpio, un amor de verdad, independientemente de la situación de cada uno. Ella vive en un piso de Madrid, en un piso alquilado, y su historia la viven allí. Yo me he saltado todas las normas y licencias y he hecho lo que me ha dado la gana con este libro, igual que estoy haciendo con los cursos que diseño. No hay un estilo definido, es prosa poética que se junta con la poesía, pero que al final lo que yo quiero es contaros una historia, y una historia que sea la historia de todos vosotros, y la historia porque al final estamos todos en estos libros de amor. Decía el otro día un lector que me encantó, porque yo invito a la gente a que me envíe una fotografía con el libro, y que me diga algo suyo que le he aportado, porque es lo que a mí se me va a quedar, y lo que me va a animar a hacer otro. Y decía uno, precisamente un chico decía, este es el libro que todos los ex deberían leer. Y me encantó. Entonces, bueno, pues es un amor limpio. El final tampoco importa tanto. Sí es cierto que lo leen, ¿no? Y la gente me dice que lo he leído de tirón, porque es como una novela poetizada. Pero bueno, no es tan importante, no tiene más allá que cualquier final, que nunca hay un final en una historia de amor, porque al final todo se puede complicar o no. Y he disfrutado muchísimo. Sobre todo, ¿sabéis por qué? Porque cuando empiezo a escribir un libro, y a mí que me gusta tanto además relacionarme con la gente, y mis amigas me cuentan tantas cosas, me di cuenta de que este libro, esta historia, vivía en algunas amigas mías o amigos míos. Y entonces, yo abusando de la amistad y de todo, me iban mandando trozos de WhatsApp de alguna de las conversaciones. Con lo cual es un libro que tiene mucha verdad. De hecho, el principio del libro, que no lo había empezado, me llegó el WhatsApp de una amiga, de un chico que acaba de conocer a través de Internet, y pensé, qué bien, qué bonito, aquí está el principio, ¿no? Y ya lo adorné yo. Así que, bueno, Alquiler de Humedades pertenece a una trilogía de huerga y fierro, efectivamente. Me hace mucha ilusión que Macarena hable del primer libro mío de tacones de azúcar, de esa forma, porque mi hermana habla igual de él, mi hermana no leía poesía, y leyó ese libro, y siempre lo tiene con muchísimos recuerdos. Entonces, me ilusiona, ¿no? Porque eso es lo que yo decía, ha abierto otros caminos. Así que, bueno, que yo estoy aquí hoy muy feliz con vosotros, muy feliz presentándoles este nuevo libro de poesía. Nos visitarán tormenta y sicario, abrazos falsos y piratas disfrazados de princesas. Lloberán plagas de mentiras sobre nuestros sexos y vaciaremos de llanto los ojos pidiéndonos besos para sanarnos. Siempre, siempre, siempre me sanan tus besos. Acudirán ejércitos de avispas a chuparnos la tierra y la sangre prometida, mientras tú, mi más sincero presente, y yo, tu Diana de futuro inmediato, lucharemos contra ello, anhelando el clímax de nuestras bocas. Mientras llera el gran día, solo voy a dedicar mi aliento a amarte y a embrujarte para que tú me ames. Te lo prometo, te lo prometo, mi amor.